hola qué tal mis cuties bienvenidas otra vez más a un vídeo más y quiero que me acompañes a recrear a recrear este look inspirado en en cleopatra so sigan viendo este vídeo y acompáñenme a recrear este look hola mis chicas aquí comenzaré con un color azul oscuro y voy a estar usando dos colores voy a estar usando este azul oscuro y voy a estar usando un azul claro para arriba y este es un truquito para que no te manches tanto porque como los colores son tan oscuros se suelen a mancharnos mucho suponemos una cucharita pequeñita y difuminamos y se nos va a ser mucho más fácil luego estaré poniendo el azul más clarito en la parte de arriba y estaremos difuminando y también estaremos poniendo como en él la esquina externa del ojo y estaremos difuminando un poco para arriba luego estaré utilizando este corrector que es de Rimmel London ustedes pueden utilizar cualquier corrector que sea más clarito para que las sombras se añadan a su ojo mejor luego estaré difuminando con mi dedo luego estaré agregando una sombra color oro con este de pincelito plano fíjense bien chicas en los pinceles que estamos utilizando porque luego les estaré haciendo otro video lo estaré poniendo toquecitos este es un pigmento color dorado de la marca color matte son súper económicos chicas y son súper bonitos y luego estaré utilizando este de Wet n Wild son unos glitter que la verdad los recomiendo mucho porque tienen bastante glitter y no tanto la peguita como muchos y son súper económicos chicas luego estaré sellando con el pigmento arriba para que no se caiga nada y no dure más luego estaré utilizando este pincel que es como lápiz y estaré utilizando la sombra más blanca que tengamos recuerden que es un maquillaje para Halloween y súper dramático y estaré poniendo también en la esquina interna del ojo y en el lagrimal para darle un poco de luz luego estaré difuminando todo recuerden difuminamos difuminamos voy a estar utilizando este gel es de la marca Wet n Wild y es prueba agua estaré poniendo en los lagrimales el de arriba y el de abajo voy a estar utilizando este lápiz que se lo súper recomiendo este L'Oreal creo que es L'Oreal y este se lo facilita para hacer caray mucho más fácil por su punta está muy bonito no estaremos haciendo como una línea o como estaremos haciendo como un caray normal pero después vamos a subir y hacer como un cuadrito y lo vamos a meter hacia adentro tomen su tiempo mis chicas luego abajo en la línea del agua de abajo también voy a estar poniendo de ese color negrito luego estaré poniendo un corrector este que estoy utilizando es de la marca ELF el otro ojo hice lo mismo solamente hice como una rayita para abajo y uno como hacia el lado y un poquito metida hacia adentro no es nada difícil de hacer súper fácil ahora estaré poniendo un poco de polvo para sellar todo este maquillaje luego estaré poniendo un poco de glitter para hacerlo un poquito más dramático en la parte de a donde está el cuadrito y en la parte donde está la lágrima voy a estar utilizando estas pestañas que son de Halloween mis chicas están súper bonitas solo costaron 2.27 creo están súper bonitas mis chicas no las puedo usar como para un look dramático y eso económicas y súper bonitas ahora estaremos poniendo máscara de pestañas de pestañas Luego como no quiero utilizar Pestañas de la parte de abajo Estaré como dibujando unos Pelitos Para que se vea un poco más dramático Y recuerden mis chicas que este look Es súper como para Halloween Súper dramático Esto estaremos contorneando Nuestro rostro un poquito más Exagerado de lo común Yo utilicé una base un poquito Más oscura porque recuerden que Las egipcias Están un poquito bronceadas Como viven en el desierto Yo me bronceé un poquito más Utilicé una base un poquito más oscura Aquí en mi tono Estaremos difuminando todo este Contorno Para que la cara se nos vea un poquito más Finita Alargada Y recuerden mis chicas que estoy usando Todas las brochas De la misma marca Son súper buenas Y tienen sus pelitos Súper suavecitos Son de la marca Creo que Cala Cala Algo así Sus pelitos son de Mambú Y están súper bonitos Están súper suaves Ahora estaré poniendo un poquito de polvo Para que Se nos marque un poquito más En contorno Estaré voluminando las partes La parte baja del pómulo Y luego estaré poniendo polvo Para contornearlo un poquito más cerroso Un poco más exagerado de lo común Después estaré quitando todo ese polvo que puse Translócido Y voy a contornear mi nariz Para que se nos vea más fina Lo estaré poniendo este como blush Es un blush más como naranja Este blush me gusta Yo no sé Este es súper económico Me gusta muchísimo Me gusta su color Me gusta bastante Y no lo estaré poniendo en el área Como que lo ponemos Como en Las mejillas así Lo estaré poniendo un poquito más arriba Lo estaré utilizando Este iluminador De la marca What's up? Y estaré utilizando Solo el color dorado Y lo estaré poniendo Arribita del pómulo Y lo estaré poniendo Como en forma de lunita También lo estaré poniendo En la punta de la nariz Y en el tabique de la nariz También en el largo de cupido Mis chicas Lo estaré utilizando Este lápiz Que es de Jordana Lo estaré como Delineando todas las partes Bueno, estaré Delineando el labio Por afuera Mi trago Luego estaré haciendo Esto es un bársamo líquido Y estaré poniendo Como no tengo un dolor Un color Bien dorado Estaré poniendo El mismo pigmento Lo puse Arriba del ojo Le estaré poniendo Le estaré poniendo El bársamo Y el pigmento Arriba Voy a hacer como una mezcla Para que no salga Este El color dorado Para los labios Y voy a estar utilizando Este Labiar Es el número 40 De Creo que es Del boreal Bueno Fue un especial Que salió Del Ya me acuerdo De que No Agua Este es Como dorado Y lo estaré poniendo En mi labio Y luego estaré poniendo El pigmento Ese que hicimos Con la sombra Lo estaré poniendo En mis labios O el labiar Es el especial Que salió De Star Wars Luego me estaré poniendo La película Y luego vengo Y así queda Mis chicas Si les gustó Este video Mis chicas Denle like No olviden comentar Acá abajito Y No olviden Suscribirse Mis chicas So Esto es todo Por este video Y si les gustó Ya saben Compártanlo Si quieren Y si quieren Suscríbanse Y si quieren También denle like Bueno Las veo Mis cutie Y este es el look Final Acá los dejo Mis chicas Bye Besos Y hasta luego Gracias por ver el video Gracias.